Ando, como un montón con la plena de amor Caminando solitario por Navidad Un sonido me llamaba la atención Era hermoso, muy bonito y muy meloso Con sabor de garra, vale a callejón Unos banderos repitaban fuertemente Un plenero que tocaban con pasión Era el mumbum de la plena que llamaba Porque la plena me buscaba y me encontró Era el mumbum de la plena que llamaba Porque la plena me buscaba y me encontró ¡Cómo es! Bum bon bon la plena me está llamando Bum bon bon la plena que me encontró Bum bon la plena me está llamando Con la pena ya me está llamando Con la pena ya me está llamando Usted es la culpable Que no me pueda contener Con la pena ya me está llamando Y en su vez como me encuentro Y calma todo mi ser Con la pena ya me está llamando Con un vago suena mi quito Y así la patina lo reclama Con la pena ya me está llamando Ay, llévate todas mis penas y cálgame este dolor Pom, 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 la plena me está llamando Pero que escuche, señora plena, haga caso, por favor Pom, 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 la plena me está llamando Ay, tú sabes que estoy aquí cansando y en el barrio me encuentro yo Pom, 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 la plena me está llamando Y para todos ustedes, aquí está, quito tono Pom, 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 el lenguaje de las manos Pom, 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 del idioma del tambor Pom, 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 de una historia, de un pasado Pom, 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 de cultura y tradición Pom, 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 porque ahora le cantamos Pom, 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 todo el corazón Pom, 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 porque es la historia del pasado Pom, 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 de cultura y tradición Pom, pom, pom Ahora es que Pom, pom, pom Mira cómo suena ese quinto, ya estoy calentando Pom, pom Pom, pom, pom ¡Toma! 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 ¡A fuego! Así que hay gente, bailando todo el mundo. ¡Ahora! ¡No! 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 ¡A Jesús! ¡Gracias! Si, que no te vayas,uğ засolas. ¡Gracias! ¡S enclaves! La pena ya me conservo. 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 La pena ya me conservo.